Buenos Aires tiene muchas esquinas famosas. Corrientes y 9 de Julio, San Juan y Boedo, Cabildo y Juramento, pero solo una salió del anonimato por un partido de fútbol. Hace 25 años, Diego volvía a jugar en Boca. En su primer partido frente a Colón, tuvo un encontronazo con Julio César Torezani y después lo invitó a pelear en la puerta de su casa. A Torezani, seguro le llaman a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Gracias a ese desafío público, todos conocimos dónde vivía Maradona. Acá me subí a un taxi y me decían, seguro le llaman, ¿no? Sí, pero qué onda que vos digas mi directo. O sea, sí, fue muy loco y me pasó por un montón de tiempo eso, hasta que después dejé de vivir ahí y ya era como, seguro le llaman, no, no voy a ese lugar. Pero todos te mandaban ahí. Me pasaba mucho, de hecho, lo hablé con mi papá y le dije, ¿por qué dijiste eso? Después de mucho tiempo le hablé, ¿por qué le dijiste así? Y me dice, no, no sé, ¿por qué lo hice? Aparte, el huevo lo amé, tipo, se llevaba muy bien con él, con Torezani. De hecho, cuando falleció, le dedicó unas palabras súper lindas. Y digo, ¿qué pasa? No sé, alma, me salió decirle eso y después me quería matar. Y obviamente, como todas sus frases, ya quedó como sellada y no hay nada que hacer con eso. Y nada lo va a modificar. No. Esto es Villa Devoto. En esta casa, Diego Maradona vivió, junto a Dalma, Yanina y Claudia, momentos muy felices. También en esta casa se vivieron anécdotas increíbles. Yo tenía 12 años y él me llamó por teléfono y me dijo, bueno, bajá, que tenés un regalo muy especial para vos en tu cumpleaños número 12. Bueno, bajo y había un auto, un auto amarillo y le habían puesto un moño azul arriba. Entonces, me acuerdo que en mi casa solo estaba con la chica que trabaja en mi casa, que trabaja desde que yo nací. O sea, que para mí es como una tía. Estaba con ella y le digo, pero, ¿cómo me va a mandar un auto? Tengo 12 años, no sé qué. Y me dijo, bueno, ella tan genia, tan hermosa siempre. Y me dijo, bueno, lo llamás y le decís que no lo querés. Entonces, lo llamo y era como, ¿cómo explicarle quién no quiere un auto? Pero para mí era importante como devolverle ese auto para que él entendiera que yo en ese momento no necesitaba un auto. Claro, tenías 12 años. Me acuerdo que al principio obviamente se reenojó y como siempre me decía, no lo puedo creer, vos sos una persona de 25 años encerrada en un cuarto de una nena chiquita, ¿cómo no vas a querer un auto? Y me acuerdo que re enojado me gritó, me dijo, bueno, que te lo manejen tus amigos. Me dijo, mis amigos también tienen 12 años, ¿sabés? O sea, no sirve a ninguno, llévate este auto de acá. Y me acuerdo que se enojó un montón de tiempo conmigo y después, un día después de un montón de tiempo, como que me lo agradeció. Me dijo como, gracias que me devolviste ese auto porque yo me di cuenta ahí que eso no era lo que te tenía que regalar para una nena de 12 años, obviamente. Y me lo agradeció después de un montón de tiempo de estar enojadísimo y decirle a todo el mundo que yo era una loca que había devuelto un auto. Después, una vez, a él le estaban dando un premio y yo le dije, salgo de la facultad y voy porque quiero estar. Y me dice, ay, bueno, vos porque vas a esa universidad, no sé qué, ¿no querés que compre la universidad? Digo, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Sí, así no tenés que estar corriendo, ¿viste? No tenés problemas, vas, tranquila, volvés. Le digo, ¿vos estás loco? ¿En qué momento pensás que eso a mí me puede hacer feliz? Y puede ser posible. Claro, claro, no es eso, ¿no? Pública, ¿cuál es el problema? Pero, y yo ahí entiendo, o sea, lo amo por eso también, por esas salidas, debo explicarle que no es posible, pero también sé que es del cariño enorme, del amor desmesurado, para que a vos no te falte nada y no tengas problemas de nada y no ya está, tipo, bueno. Cuando vos te graduaste en la IUNA, en la Universidad de las Artes, dijiste, soy la primera universitaria de la familia, soy la primera Maradona con un título universitario. Igual me pasó también antes de la universidad, cuando me recibí en el secundario, que para mi papá era muy importante estar en esa fiesta de diplomas, que para mí era como, bueno, es una situación más, me dan un diploma, yo ya no quería hacer nada con el colegio, terminás, estás como con esa euforia. Y ahí entendí que para él tenía otro trasfondo mi recibimiento del secundario, es algo que él no había podido hacer y que le daba un orgullo que no me podía explicar. La casa de Segurola y Havana guarda los recuerdos de la infancia de Dalma y Janina con un papá por entonces cercano y presente. Él dice esto de no haber estado tan presente y yo creo que no tiene hasta la noción de todo lo presente que estuvo. Me parece que es más como una, que se reprocha más de lo que debería en ese sentido, porque yo me acuerdo de momentos míos y siempre estuvo, no es que digo, bueno, sí, claramente, con su carrera de jugador de fútbol a veces era complicado. Pero no es que digo, mucha gente dice, ay, a vos te crió tu mamá y no, es mentira eso. Digo, mi mamá estuvo muy presente siempre, pero él también, un montón, siempre estaba él. No es que decís, bueno, en este bache, digo, no sé, de una edad a otra de Dalma, el tipo medio que no aparece, cero. De hecho, infancia total. ¿Cuál es el momento más alegre que viviste con él, que te viene ahora a la cabeza? Podría decir, cuando me llamó que era el técnico de la selección, era como una euforia total. De repente me suena el celular a mí, me dice, hola, digo, hola, estás hablando con el nuevo técnico de la selección argentina. Y yo era, uah, como que los dos gritábamos de un lado y el otro se escuchaba como, uah, uah. Y sube mi mamá y me dice, mamá, ¿qué pasó? Y digo, no, papá va a ser el técnico. Y todos abrazados, con mi mamá y mi hermana abrazados, todos, y él obviamente, nada, eufórico, a más no poder. Recién me contaste un momento de intensa felicidad. Si te pido ver qué te viene de tristeza, algún momento de tristeza. Y seguramente alguna internación de él, como, que nos daban el peor panorama, pero el peor, peor. Y era como, bueno, hay que esperar. Eso, en la cabeza de una piba de 15 años, me imagino, mi hermana 13, mi mamá ahí, tratando de sostenerlo, lo insostenible, sus hermanas. Era como una situación de que eso, de que los médicos ven, venir y decirte, nada, hay que esperar. Y nada más. ¿Cómo afecta, si te afecta, las cosas que, a lo mejor, cualquiera podría cuestionar de un padre, me refiero? De pronto aparece un hermano. La verdad que yo, esos temas, por ejemplo, elijo dejarlos en lo privado. Que todo lo que yo le tengo que decir no es que, digo, no, está todo bien, prefiero, no. La verdad es que yo todo lo que le tengo que decir se lo digo a él, porque de algo tan íntimo y tan privado, me parece que con la única persona que tengo que hablar es con él, y siento que necesito tener esa diferencia. Como, todo es todo tan público, se habla de todo tanto, todos, que yo, esa parte, prefiero como, reservarla en la privacidad. Soy muy autocrítica, él me tiene pánico en ese sentido, porque sabe que yo no me lo callo. Sí no lo hago público, pero con él sí lo hablo. Entonces es como que, nada, me parece que es más sincero para mí, y para él, y para nuestra relación, que esto sea así. Esa esquina fue durante años escenario de incontables guardias periodísticas, y no solo por el fútbol. El departamento del séptimo piso, ahora deshabitado, es propiedad de Claudia. Generosidad, mezquindades, ingenio, exabruptos, amor familiar, y también hijos extramatrimoniales. Una colección de virtudes y defectos, todo bajo un mismo apellido, Maradona. Para mí es muy fuerte la imagen tuya, sosteniendo a Diego en el palco de Boca. Sí. Es casi una metáfora, ¿o no? Sí, es como una, es una metáfora. Es una metáfora perfecta. De un lado mi hermana, del otro yo, y así. Y las dos agarrando para que no se caigan. Sí, tampoco hace falta estar con un pie afuera y un pie adentro del palco, pero bueno. Bueno, pero es... Es así, su vida, con un pie afuera, es como todo. Esa foto podría ser una explicación perfecta para mí. ¿Te hubiera gustado un papá que tenga los dos pies del otro lado? ¿Que no arriesgue tanto? No, te podía decir que sí, pero no, yo quiero tener ese papá que tengo. Es una entrevista espectacular porque por momentos uno siente, de alguna manera, no quiero decir algo que se exceda, pero que hasta las nenas o Dalma era más madura que su papá en algunas instancias claves de la vida, ¿no? Claro, tener un papá tan particular que te regala un auto a los doce. O te dice, chico, ¿no querés que te compres la universidad? Y responder con esa madurez, como decís vos, no quiero dejar de decir que ahí estaba Claudia, ¿no? También haciendo esa otra parte de mamá. Pero realmente una nota que pinta un Diego bonito como papá. Reynaldo. Sí, por lo menos en esa instancia, porque evidentemente también Maradona, como en casi todos los aspectos de su vida, tiene claros oscuros, ¿no? A mí una de las cosas más interesantes que me parecen de este relato, de esta narración que estamos haciendo en base a escenarios, es justamente eso, ¿no? El Maradona genial, el Maradona que te da cariño, ternura, admiración, y el Maradona que te repulsa en algunos momentos, ¿no? Pero escuchar claro a una de sus hijas con esta claridad, obviamente nos da un acercamiento muy especial, ¿no? Y también es conmovedor ver cómo ella pudo reconciliarse con la realidad de lo que es su papá, porque seguramente en algunos momentos le faltó un papá que fuera una imagen rectora, una imagen de autoridad, de ejemplo, y sufrió seguramente esos vaivenes. Y hoy, siendo ya una mujer, se permite reconciliarse con lo que es su papá, que tal vez es el trabajo como hijos más difícil que tenemos todos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y fíjate que ella dice, yo le digo las cosas, evidentemente, ¿no? Que de pronto te aparezca un hermano, como yo se lo planteaba, es conmocionante, pero lo que ella dice es muy lúcido, ¿no? Se cortó. Hola. ¿Para qué se las tengo que decir públicamente? Ahí está, ahí está. No, ahí te escuchamos. ¿Ahí se nos cortó? Es muy lúcido y... Ahora sí. No, que digo que es lúcido decirle las cosas en privado y no hacerlo públicamente cuando ya todo el mundo se lo plantea, ¿no? Me parece que es un escenario bien interesante. Mañana tenemos otro que tiene que ver con los logros deportivos, fundamentalmente, y con la relación de Diego con la política, que está muy ligado a los logros deportivos, porque todos los festejos de Maradona fueron en el balcón más importante de los argentinos, en la Casa Rosada. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pensaba que... Totalmente. ...en tres horas y media, Diego cumple año, un poco más de tres horas y media. Y con varias vidas, podríamos decir. Definitivamente. Me quedé pensando en eso, ¿no? En los peores momentos, cuando te relata en los que la vida del 10 vendía realmente de un hilo, y lo hemos vivido todos con las coberturas periodísticas, la gente desde casa. Y cuántas veces estuvimos en Segurola y Habana, ¿o no? A todos nos tocó a los periodistas ir a cubrir, se recuerdo una de Diego enojado, no olvido nunca más. Ese Diego que hemos intentado en estos cinco escenarios reflejarte, mañana, el quinto escenario. 60 veces 10, Diego Armando Maradona, por Reinaldo Sietecase, escenarios de una vida de película. Episodio final, El Balcón de la Rosada, La Gloria.